Hola televidentes de Enlace Noticias, ¿qué tal? Saludo cordial, aquí continuamos en el Estadio del Campín, donde ayer la selección colombiana de fútbol se despidió en un cómodo partido ante la selección panameña. Goles de William Tecillo y Falcao García de Luis Fernando Muriel. Algunos de ellos los escuchamos a esta hora, a continuación. Bueno, Colombia tiene en la parte delantera jugadores muy desequilibrantes y creo que le permite, le da la variedad al entrenador de poder elegir diferentes tipos de esquemas tácticos. Y creo que hoy con ese 4-3-3, Colombia se ha sentido muy bien, muy cómodo, tenemos jugadores muy desequilibrantes por las bandas y lo más importante es que el experimento ha salido muy bien. Sí, tranquilo, tranquilo. Creo que hoy tuve muy buenas sensaciones, le pedí a la propia que yo poder también jugar y bueno, yo creo que ha sido bueno. Creo que en general el equipo es un partido muy serio, tomó este partido de la mejor manera y bueno, el gol creo que me quedó el balón ahí en posición para pegarle y le pegué, creo que muy bien y pude ser un bonito gol. Creo que los compañeros que iniciaron han hecho un gran trabajo, muy sólido defensivamente, ofensivamente igual, o sea que muy contento, ahorita solamente queda seguir fortaleciendo. A continuación para la selección colombiana de fútbol dirigida ahora por el profesor Carlos Osquerón, vendrán dos días a puerta cerrada. Nosotros estaremos atentos a todo lo que suceda y a partir del próximo lunes toda la información desde territorio brasileño y por supuesto con los especiales que tendremos en Enlace Televisión, Pasión por el Deporte y Cinco en Deporte. Reconocimiento especial a todos nuestros patrocinadores que se siguen sumando de a poco y que gracias a ellos vamos a estar en territorio brasileño. Chao, chao.